En entrevista exclusiva para Notiminuto, Daniel Lublo, candidato a diputado federal por el Distrito 6 con cabecera en Pachuca, de la coalición por México al Frente, nos habla acerca de la denuncia presentada por el senador del PAN, Ernesto Cordero, ante la Procuraduría General de la República, en contra de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición por México al Frente, por el presunto delito de lavado de dinero. Bueno, es totalmente una guerra sucia lo que están haciendo, da pena ver a Cordero prestandose a una guerra sucia con el PRI, una persona sin valores, una persona sin congruencia, una persona que se nota que hay mucha hambre en él, porque prestarse a esa guerra sucia con el PRI, de verdad, lo único que me da es asco. Anda haciendo un drama por ahí con Ricardo cuando le están inventando todo eso, y van a hacer su demanda y no va a proceder, hombre, la Procuraduría no ha actuado porque no hay nada, y al final de la campaña se van a acordar de mí, lo vamos a ver, con el usted disculpe y no hubo nada.